Muy buenas a todos, hola gardiano, estamos en otro video Hoy les voy a informar como va a ser el sorteo que pretendo hacer en el canal Voy a sortear algunas skins, obviamente para Smythe, todo es para Smythe No se si sortearé una o dos, ya veré Creo que por ahora voy a sortear una skin Vemos como se desenvuelve todo, si sale muy bien todo Veré de sortear otro más si es que logro conseguir, obviamente Bueno, como va a ser la forma de hacer el sorteo de manera totalmente, digámoslo, legal Tanto para los suscriptores que ya están dentro de mi canal hace tiempo Y para los suscriptores que no están pero que van a venir, seguramente van a venir para el sorteo Que todos son bienvenidos Va a haber unas reglas que si o si yo quiero que todos los participantes del sorteo me las respeten Si no se respetan los pasos del sorteo, automáticamente esa persona pierde el derecho total de la participación en el sorteo ¿Cómo va a ser la temática? Vamos a hacer así Yo voy a subir este video, quiero que primero y principal estén suscritos a mi canal Le den like a este video del sorteo Después, yo les dejaré seguramente debajo en la descripción Voy a dejar un comentario que quiero que todos los que participen lo copien y lo peguen Que por ejemplo, puede ser que diga Yo participo del sorteo, pondré una carita o algo, veré que consigo para que sea personalizado Y quiero que me pongan el nick de su cuenta de Smite Después, ¿Cómo va a ser? Solo voy a respetar un comentario por persona Cada participante solo va a poder poner obligatoriamente un comentario Porque si yo llego a tirar la ruleta y llega a salir una persona que tiene dos comentarios en este video Automáticamente esa persona pierde Porque yo quiero que todos estén en igualdad de condiciones Todos pueden participar Todos mis amigos, mis contactos, mis suscriptores, todo el mundo Los que no están suscritos, no, pero si se suscriben automáticamente pueden participar Quiero que estemos todos en igualdad Yo obviamente que no puedo participar Yo lo estoy haciendo No me incluyo yo en esto Obviamente Aunque podría hacerme totalmente una cuenta troll Pero bueno, es la idea esa Porque todo esto que yo hago, lo hago por ustedes No aceptaré dos comentarios por persona Por ejemplo, vos me pones Yo sorteo y otro comentario que diga Me gustan tus videos No, gracias Desde corazón te lo digo Muchísimas gracias por comentar eso Pero ya perdiste la posibilidad de participar en el sorteo Así que bueno gente Voy a dejar acá una imagen con todo Pero ya saben Se suscriben a mi canal Darle like al video Comentan lo que yo dejo en la descripción Que participan en el sorteo Ponen el nick de su cuenta Y yo les mandaré el código Personalmente me contactaré con el ganador del sorteo Que lo haré a través de Smite Desde dentro del lobby Y entregaré Seguramente ¿Cuánto va a durar el sorteo? Va a durar unos... Seguramente lo voy a subir el viernes Este viernes Va a haber plazo hasta el lunes Yo el lunes Hago el recuento Y van a tener El video lo van a tener un martes Todos mis suscriptores saben que yo los lunes no subo videos Porque no puedo subirlos Así que el martes van a tener el ganador Así que tienen plazo hasta el lunes para participar No se olviden De respetar todo lo que acabo de explicar Igual Me dejan en la página del Facebook Me dejan cualquier duda que tengan Me dejan ahí en la página Pero seguramente Está muy bien explicado Creo que Quedé bastante claro Así que Ya saben gente Denle like Suscríbanse Compártanlo Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo sorteo Sí Seguramente serán el próximo sorteo Nos vemos en la próxima Chao guardianos Chao Chao Chao